las edades para inscribir a los niños. Muy bien, pues es relevante conocer, ¿no?, cuáles son las edades requeridas por cada nivel. Por ejemplo, para el nivel preescolar, se tiene considerado de que un niño que tenga cuatro años cumplidos al 31 de diciembre, en este caso del 2016, se podrá inscribir en segundo año de preescolar. Un niño que tenga cinco años cumplidos al 31 de diciembre podrá inscribirse en tercer año de preescolar. En primaria, pues con los seis años, al 31 de diciembre del 2016, siempre y cuando hayan cursado su educación preescolar. Y seis años, al 1 de septiembre de 2016, se podrán inscribir a primer grado de primaria quienes por algún motivo suspendieron o cursaron sus estudios de preescolar. Permíteme, si un niño por alguna razón vivía en una ranchería, no asistió al jardín de niños, no puede entonces inscribirse a la escuela primaria, aunque tenga los seis años, ¿tiene que hacer un año de preescolar? Bueno, efectivamente, es muy importante que haga y de hecho es obligatorio por ley cursar el tercer año de preescolar, al menos, ¿no? Pero si un niño tiene ya los seis años cumplidos al 1 de septiembre, puede ser recibido en el primer año de primaria, ¿no? Y en un caso contrario, un niño que tenga más edad para estar en primer año de primaria, por ejemplo, ¿puede entrar directamente a otro grado o tiene que cursarlo? Sí, de hecho, los alumnos que hayan interrumpido sus estudios de educación primaria por alguna razón y desean reingresar, deben contar con 14 años de edad como máximo, ¿no? Máximo para ingresar a primaria. A primaria. A primaria. En secundaria deberán tener 15 años o menos al inicio del ciclo escolar para las modalidades de secundaria general y secundaria técnica. Serán menores de 16 años al inicio del ciclo escolar para ingresar a telesecundaria, depende de cada una de las… Y menor de 18 años al inicio del ciclo escolar, quienes habiten en comunidades rurales o indígenas o carezcan de los servicios que ofrece la educación secundaria para adultos. Esas son las edades, ¿no? Las edades reglamentadas para la inscripción. Profesora, nos hablaba de que ya el Estado, hasta en el último rincón, ya está lista la infraestructura necesaria para recibir a los niños. ¿Pero cuántos niños son? Bueno, en educación preescolar estamos esperando alrededor de 54 mil, 55 mil niños para educación preescolar, hablando de segundo y tercer año. Sin embargo, es muy importante que precisamente para eso son las inscripciones anticipadas, para que los maestros capturen y registren toda la información de todos los niños que se presentan a las inscripciones, porque posiblemente no se tenga, por ejemplo, construida un aula para un segundo año de preescolar, pero si las maestras toman nota de los niños que van a inscribirse, nosotros como secretaría vamos a tener esa información para de manera oportuna construir el aula que hace falta. Y así estamos hablando de educación especial, de educación inicial, de educación preescolar, como en las demás aulas, en educación indígena, tanto como en primaria y en secundaria. Precisamente es el objetivo de las inscripciones anticipadas, contar con la información oportuna para saber cuántas aulas nos van a hacer falta, porque de repente tenemos más niños solicitando el servicio, cuántos maestros nos van a hacer falta, cuántos libros de texto, cuántos uniformes escolares. Entonces, ese es el objetivo, precisamente, de las inscripciones anticipadas, contar con la información oportuna. Es levantar el padrón de cuántos y dónde. Exactamente. ¿Y qué requisitos se necesitan para que el padre de familia vaya a inscribir a su hijo? El padre de familia deberá acudir al centro escolar que sea de su interés, que sea de su agrado, como por ejemplo, si estamos hablando de educación preescolar, y presentarse con el director de la escuela en este periodo del 2 al 15 de febrero y dar los datos del niño que desee inscribir, preferentemente con una copia del acta de nacimiento, para que el maestro pueda tomar datos del niño que se va a inscribir. Aquí quiero señalar que en nuestro estado existe una liga directa de nuestro sistema de certificación y registro para poder acceder a los archivos del registro civil para tener la información del niño. Sin embargo, habrá casos en los que por alguna razón no se tenga la información registrada de algún alumno, de algún niño, entonces sí se le va a pedir de manera directa al padre de familia que nos entregue una copia de su acta de nacimiento, en los casos que el padre no lo lleve. Eso es en el caso del jardín de niños. En el caso de jardín de niños. En el caso de la primaria, ahorita que regresemos del corte, nos cuenta si son los mismos requisitos o el padre tiene que llevar otros papeles. ¿Le parece? Sí, claro. Regresamos usted, quédese con nosotros. Regresamos usted, quédese con nosotros.